Buenas noches a quienes nos siguen en la cuenta de primera línea, nos encontramos en el crucero del Cerro del Fortín, en dirección a Santa Rosa, en donde esta tarde fue atropellado un motociclista. Elementos del heroico cuerpo de la Cruz Roja Mexicana se encuentra brindando las asistencias correspondientes a este motociclista que fue atropellado. Hay tráfico en la zona, así es que tome sus medidas preventivas en este punto. Reporto por la primera línea, Ernesto Rojas.